No me llevo una herramienta, me llevo un modelo de transformación. Yo creo que conecta mucho con mi para qué, que es crecer y ayudar a los demás. De vez en cuando es bueno recordarnos que podemos ser coachees. Me voy con ilusión y con mucho alimento espiritual. También agradecer al equipo de transformación, toda su entrega, toda su energía. Que me siento como si estuviera en una escuela de buceo. Porque siento que nos hemos tirado todos o al mar o a la piscina juntos de la mano. Me voy diferente a como llegué, especialmente porque es mi segunda inmersión. De nuevamente con la metáfora del buceo hay tanta riqueza. Que todavía me falta ver muchos pescaditos, muchos corales. Hay muchas cosas todavía por explorar en la herramienta. Yo llevo trabajando en estos temas de cambio más de 15 años. He encontrado mucha forma y nunca encontré tanto fondo. Nunca. Hay tantas piedritas en el camino y dificultades en los procesos. Dudas con uno mismo. Pero vengo aquí y me lleno, me reconcilio con mi vocación. La gran lección aprendida es que tenemos que transformarnos a nosotros mismos. Entender nuestros para qué es. Para luego poder acompañar estos procesos de transformación. Porque rompe los esquemas. Y los primeros esquemas que rompe son los mismos. O sea, me voy con la sensación de que sale una persona mejor de lo que era cuando entré. Yo creo que me voy como un ejemplo vivo de Transform Action. Decido reinventarme como líder. Y creo que ya empecé a trabajar en ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!